Se elevó a 3 el número de lesionados con pólvora durante este mes en Nariño, entre ellos se reportan 7 menores afectados. En Pasto se reportó el segundo caso de lesionados con pólvora, situación que alierta a las autoridades. Si bien se registra una reducción respecto a la vigencia anterior, estos casos en su gran mayoría estarían afectando a los menores de edad. Bueno, lo que sucede es que el día 7 de diciembre una persona recibe una contusión, que es diferente a una quemadura. Pero igual, nosotros lo que identificamos son lesionados por pólvora. Así es que tenemos dos, un quemado y un contuso. La contusión generó dificultades en su sistema auditivo, ese fue el motivo de consulta. Y en este momento ya ha sido reportado también a nivel nacional. Y tenemos entonces en Pasto dos lesionados por pólvora. En Nariño se reportan 7 casos de menores de edad lesionados con pólvora y 6 adultos quemados. Las autoridades alertan que dos de estos menores de edad tienen lesiones de primero y segundo grado. El día de ayer se generó el decreto 4495, que tiene establecido claramente cuáles son los parámetros y las prohibiciones. Frente a los parámetros hay que recordar que la norma nacional tiene tres tipos de clasificaciones de riesgo. Hay un riesgo bajo, medio y alto, tipo 1, 2 y 3 correspondientemente, en los cuales se establece cuáles son las condiciones para poder hacer uso de estos elementos. Los de riesgo bajo son aquellos elementos que no contienen pólvora, sino que contienen otro tipo de reacciones químicas. Los de tipo 2 y 3 tienen un riesgo medio y alto, y deben ser debidamente manipulados por personas expertas, y tienen que haber unas condiciones muy exigentes de transporte, almacenamiento, distribución, hasta el punto donde esté autorizado, especialmente los de tipo 3, que deberán surtir un proceso a través de la ventanilla única y cumplir con todos los requerimientos que se tienen determinados para este tipo de espectáculos, porque los de tipo 3 se denominan espectáculos pirotécnicos. ¡Gracias!